Comisión Económica para América Latina acaban de publicar proyecciones de crecimiento para la región para el próximo año y la cosa no se ve muy bien, porque la región en general se estima que crecerá poco y que el Ecuador será uno de los países que menos crezca. Así, el país cuya economía crecerá más y donde más se aportará a la creación de empleo y reducción de la pobreza es la República Dominicana, con un crecimiento esperado de cuatro coma siete por ciento. Luego, Panamá, Bolivia, Colombia, y Perú crecerán entre un tres y tres coma ocho por ciento. Chile, algo menos, Brasil, y México, también algo menos, y para el Ecuador, las Naciones Unidas pronostican un crecimiento de cero coma cuatro por ciento, mientras que se estima una pequeña contracción para la Argentina. Este crecimiento tan bajo nos anuncia un año para el dos mil veinte, un año lento, apretado en lo económico, pero bueno, habrá que hacer lo mejor dentro de ese mal ambiente, que es el resultado de los desequilibrios heredados del pasado. Por cierto, aquí no está Venezuela, porque nos distorsionaría la escala, porque si se incluye a Venezuela con la impresionante contracción que se espera para ese país, catorce por ciento de caída, la escala vuelve invisible la dinámica del resto de países. Muchas gracias.